hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo activar el modo eco un modo que nos puede servir para limitar a las aplicaciones que consumen muchos recursos y que no perjudiquen a las otras para activar hay que ir abajo a la izquierda al logotipo de windows pulsar con el botón derecho del ratón para que no salga administrado de tarea el botón izquierdo entramos en él tenemos en la pestaña de procesos las aplicaciones las cuales podemos ordenar por consumo de cpu o de memoria pulsando sobre ellas con el botón derecho desplegamos un submenú en el que tenemos la opción de como si pulsamos con el botón izquierdo nos sale una ventanita para confirmar que queremos pasar a ese a ese modo en la columna de estado nos aparece que ya está activado ese modo para desactivar botón derecho otra vez sobre la aplicación y simplemente volver a pulsar con el botón izquierdo